Bueno, perfecto chicos, vamos ya terminando este teórico, estamos en la parte 3 ya, a ver, entonces ya estuvimos viendo percepción, primero el punto inicial del lenguaje, siguiente, el método de la percepción, la identificación de patrones, la identificación de interfaces y vamos a pasar a este dato. ¿Qué pasa con este conjunto sistemático de patrones e interfaces? Estos generan un modelo o tipificación, entonces yo tengo un esquema tipo, digamos, esto lo conocemos como paradigma, este conjunto sistemático de patrones va a ser nuestro paradigma, ¿bien? Entonces, por ejemplo, recién teníamos en este mapa de Catamarca, nuestro paradigma actual va a ser esta situación de chacras, medio ciudad, en el sector de Valleviejo, Fray Mamert, todo el sector de Vandevarela, esta Catamarca tan, esta ciudad que se distribuye prácticamente en todo el valle, en lo que le permite del valle, se van abriendo barrios, y este es nuestro paradigma actual, entonces, por ejemplo, ya está apareciendo la estancita, el portal del norte, Valle Chico, que van ampliando este paradigma, que al mismo tiempo es un modelo de crecimiento, esta ampliación, porque ya prácticamente llegamos a los límites de este o este, entonces empezamos con esta ampliación norte-sur, van a marcar nuestro paradigma, así como distintos paradigmas. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa cuando se modifica un patrón? No sé, un ejemplo, vamos a buscar un ejemplo medio rebuscado, que venga un virus importante, y se declara una pandemia mundial, entonces el presidente decreta una cuarentena obligatoria, por el cual no podemos salir a trabajar, ni tener clases normales, y tenemos que quedarnos en nuestras casas, entonces ese patrón de comportamiento normal que me veníamos teniendo cambia, no sé, quiero situación utópica, digo, vamos a ver, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Acá aparece, lo visualizamos, cuando ocurre un cambio de paradigma, este sistema de patrones, interfaces, que ya aparece como modelo tipificado, el que ya estamos acostumbrados y naturalizados, cambia rotundamente, y tenemos que replantear nuestras actividades, por ejemplo, ahora dando clases virtuales, bien, este teórico que lo daríamos normalmente en un aula magna, en un aula magna, en el teatro, no sé, en otro lugar, lo estamos dando acá virtual, entonces aparece este cambio de paradigma. Les doy el ejemplo claro ahora del momento, no más, porque podemos ver un montón. Este cambio de paradigma puede ser algo así de golpe, como nos ocurrió ahora, o puede ser algo como la revolución industrial, por ejemplo, donde los cambios no se vieron de un día para el otro, pero sí fue una sucesión de eventos que nos cambiaron el mundo rotundamente. Entonces, aparecen las fábricas, aparece la construcción en serie, la gente se traslada del campo a las ciudades, y va marcándonos cambios de patrones normales. La palabra normal la voy a utilizar siempre entre comillas, porque serían los patrones que estamos acostumbrados en realidad nosotros. Entonces, cambia el paradigma que conocemos, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el ambiente, este todo que nos rodea, este todo básicamente, si el ambiente es un lenguaje, los patrones van a ser la gramática de este lenguaje consciente. ¿Estamos? Entonces, si yo aprendo a leer los patrones, voy a aprender también a leer este ambiente. Conocer este sistema de patrones e interfaces nos permite comprender sus formas, cuya reelaboración nos conduce a la formulación de alternativas sustentables. Recuerden la parte, bueno, tiempo atrás, donde les hablé de los patrones y que nos permitían conocer el ambiente y su estado. Bueno, cuando hablamos de estos conflictos y potencialidades, ¿cómo podemos revertir estas situaciones? Es esta formulación de alternativas sustentables. Es cuando pasamos del diagnóstico al proyecto. Pero vamos a, nuestro éxito va a ser en base a nuestro entendimiento del sistema y del ambiente que estamos trabajando. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para trabajar esto? Aparece el tema del análisis de la cadena causal. ¿Qué es una cadena causal? Es una asociación de fenómenos que tienen relación causa-efecto-consecuencia. Por lo general no es tan lineal y nos va a hacer ver muy atrás cuál puede ser la verdadera causa del problema. Porque si nosotros nos dedicamos a trabajar en la consecuencia, no vamos a solucionar nunca el problema, sino que vamos a estar dando un paliativo. Por ejemplo, si yo tengo fiebre y yo me tomo un antifebril, no me estoy curando. Estoy atenuando la consecuencia. Pero la consecuencia puede ser incluso peor. Porque yo, si no ataco la causa, si no me doy cuenta si tengo una infección, si estoy enferma, cuál es el verdadero problema, entonces nunca voy a poder curarme. Ejemplo, con mi corriente. Estas cadenas causales no van a tener una visión reductiva, sino compleja. ¿Bien? Por lo que abarca el mayor abanico posible de subsistemas. Yo acá les doy ejercicios simples de cadenas causales. Y más adelante vamos a ir trabajando en los sucesivos teóricos cómo estas cadenas causales pueden ir complejizándose para... Y nosotros, en la medida que nos preguntemos el por qué, el dónde, el cómo, vamos a llegar a una mejor respuesta. Pueden ser a modo proyectual o de diagnóstico. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos diagnosticar una causa o podemos directamente armar un proyecto en relación a sanar ese problema a partir de la causa que la provoca. Por ejemplo, en esta situación en la que estamos viviendo, sabemos que, digamos, la causa es estos chinos que comieron murciélago crudo que nos generaron una pandemia mundial. Pero el virus se transmite por contacto. Por ejemplo, entonces, si nosotros nos quedamos en nuestras casas, limitamos el contagio. Entonces, estamos atacando directamente a la causa. ¿Bien? En vez de trabajar en la consecuencia, que sería trabajemos todos normalmente, seguimos haciendo vida normal, total, equipamos más los hospitales, buscamos respiradores y que se enfermen lo que se tengan que enfermar y los curamos, directamente decimos, bueno, no nos vamos a contagiar, vamos a evitar el contagio para no tener que sufrir las consecuencias. Más o menos es así. ¿Bien? Entonces, si no me equivoco, sí, acá estaríamos terminando este teórico para que ustedes puedan, es el teórico metodológico para que ustedes puedan ir avanzando en sus trabajos prácticos. ¿Bien? Entonces, desde ya, muchas gracias, chicos. Y bueno, como les digo a todos, bueno, en los comentarios de estos videos que vamos a tener en Facebook, por favor, no dejen de escribir sus dudas, si no, se las hacen a sus profes en los WhatsApp, pero por favor, no dejen de escribir sus dudas, así nosotros se las contestamos debajo de los mismos comentarios. Y bueno, como les digo siempre a mis alumnos, terminamos acá, nos lavamos las manos, desinfectamos teclados celulares, así que bueno, un gusto, chicos, que anden muy bien.